Son mascarillas homologadas por Aitex y bueno, son de mucha calidad y estamos muy orgullosos. Ya están saliendo las primeras 3.000 que se están cargando ahora ya en una furgoneta para empezar a repartirlas. Y bueno, el proceso de producción básicamente pues iniciamos la unión de los cinco tejidos, que es un proceso un poco complicado y una vez están unidos los cortamos y a partir de ahí pues empezamos con la confección. Y bueno, en principio pues hemos puesto estas señoras a coser y la idea es duplicar turnos o incluso hacer 24 horas si quiera falta para poder conseguir pues el target que tenemos que es hacer las 125.000 mascarillas diarias. Entre las cinco queremos hacer mínimo 125.000 unidades al día. A ver, tenemos ahora, en principio tenemos 6 millones que son las que tenemos que producir y bueno, supongo que continuaremos porque hacen mucha falta y aunque inicialmente tenemos para hacer 6 millones yo creo que vamos a continuar haciendo. Yo estoy muy, 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 muy feliz, de verdad, muy feliz porque para mí esto es un proyecto que además de trabajo pues ayudas a la gente y yo creo que es lo más importante y yo creo que es lo más importante y en este momento hace mucha falta. Lleva cinco capas dentro y entonces luego vamos construyendo la mascarilla. Nosotros nos hemos ofrecido hacer de todo, mascarilla, fundación vital... Gracias. Gracias.